Buenas tardes con todos, como parte de las actividades de telemedicina, bueno, cada médico residente está explicando, exponiendo un tema, ya sea de telecapacitación o teleeducación, ¿no? Entonces, en mi caso voy a realizar una ponencia sobre telecapacitación en el tema sobre el acceso o el requerimiento del DNI para el acceso y registro en el sistema de defunciones a nivel nacional, ¿no? Entonces, ¿qué es o qué entendemos por el DNI electrónico? Bueno, bueno, recordar también que un poco para explicarles desde cuándo se va a necesitar el DNI electrónico para poder acceder a tanto al acceso del sistema de defunciones como también para registrar dentro de este el certificado de defunción, porque el certificado de defunción se realiza o se registra dentro de este sistema de defunciones. Este es un aplicativo informativo, ¿ok? Y en el cual se emiten tanto los registros de certificado de defunción, tanto para adulto como los fetales, y también para realizar el registro del recién nacido vivo. Entonces, es importante esta plataforma y para ello se han actualizado el, tanto el acceso, en este caso va a ser con el sistema de, con el DNI electrónico, esta tarjeta inteligente, y también el registro, pues, que se incluye al poder realizar ya el acceso con el DNI electrónico, se incluye también que se pueda firmar el, este certificado con el DNI electrónico, ¿no? Entonces, ¿qué es el DNI electrónico? Bueno, como les mencionaba, es una tarjeta inteligente y permite o tiene estas características que lo hacen o que generan esta confianza y seguridad de que pueda ser un instrumento utilizado para realizar un trámite que va a ser de forma digital. En este caso, y es el firmar digitalmente, y no solamente firmar digitalmente, sino que permite validar que la persona quien está realizando esta firma es quien dice ser, ¿no? Aparte de ello, ¿qué información contiene esta tarjeta inteligente? Bueno, contiene la fotografía, la huella digital y otra información que tradicionalmente se tenía en el DNI azul. Entonces, brinda esta validez y seguridad para, tanto para, para saber quién es esa persona y para poder verificar que esa persona es quien dice ser. Entonces, este es el sistema informático de defunciones, ¿ok? Ese es un aplicativo en el cual va a contener a una plataforma que se denomina registro de hechos vitales, ¿no? Entonces, principalmente, como les mencionaba, es el certificado de defunción, tanto de adulto como fetal, y el certificado de nacido vivo. Entonces, todo este sistema, aparte de poder registrar la información y permitir la emisión del certificado, también permite, pues, guardar toda esa información y transmitirla como un informe estadístico, tanto de personas fallecidas como de los registros de nacido vivo, ¿no? Entonces, ¿qué nos va a permitir? Va a permitir elaborar el certificado de defunción, consultar si una persona es fallecida, cuenta con certificado de defunción, y contar con un reporte de personas fallecidas. Ok, bueno, esta es la base legal del sistema informático, ¿no? De defunciones que permiten o que han permitido la realización y actualización y soporte de este aplicativo, pero básicamente, ¿qué es lo que contiene? Es esta plataforma, ¿no? Que es llamada Sistema de Registro de Hechos Vitales. Y en esta plataforma vamos a encontrar varios módulos, y los principales, que son justamente el certificado de defunción general, el certificado de defunción fetal, y el certificado de nacido vivo. Aparte de ello, también permite el módulo de consultas, el módulo de reportes, y la bandeja de anulaciones del certificado de defunción. Otras acciones o actividades que permiten tanto el registro o la información estadística, como también poder modificar o enmendar algún tipo de error, ¿ok? Entonces, bueno, esto, como me mencionaba, permite justamente el certificado de defunción general, el certificado de defunción fetal, y el certificado de nacido vivo. Pero, ¿qué es el certificado de defunción? Bueno, esto es el documento público que permite certificar o constatar oficialmente el fallecimiento de una persona, y es expedido por los profesionales de la salud, personal de salud autorizado. El certificado de defunción general, este es el procedimiento que se le da a toda persona o a todo nacido vivo, ¿ok? Y esto lo expide el personal de salud, en este caso el médico, el médico tratante, el médico legista, o el médico señalado por el establecimiento de salud donde ocurre el fallecimiento. Y el certificado de defunción fetal, bueno, este es un certificado o también constatación de donde se oficializa esta constatación de muerte o de óbito fetal, pero que corresponde justamente a esta etapa, ¿no? ¿Y qué es necesario? ¿Por qué es necesario este certificado de defunción fetal? Para que pueda continuar con la inhumación y la cremación o cremación del cadáver, ¿no? Estos certificados, recordar que se requieren para proceder justamente con las actividades de sepelios, y uno de estos requisitos es que piden es el certificado de defunción. Aparte de ello, se genera un acta de defunción que es diferente al certificado de defunción. El acta de defunción es para constatar ante la RENIE que ya la persona se ha realizado o ha fallecido, ya tiene, se ha constatado su verificación, ha sido sepultado, y bueno, y también para los otros temas legales, ya sea para poder regamar algún tipo de testamento, para poder también algún tema de deudas o temas con el banco y algunos otros trámites que correspondan a esta fase, ¿no?, de posterior al fallecimiento. Entonces, ¿qué necesitamos para esta primera o para este primer documento, ¿no?, que es el certificado de defunción? Bueno, necesitamos ingresar a ese sistema de registro o a esa plataforma de registro de hechos vitales, y acá se van a registrar tres procesos importantes, ¿ok?, que es el acceso, la actividad del acceso, la actividad ya de registro y la actividad de emisión del certificado de defunción. Sin embargo, hay otra actividad que entra dentro de este proceso, que es la rectificación o anulación de este certificado de defunción. Entonces, para el acceso, ¿qué debemos tener o qué debemos tener en cuenta antes de ingresar o de registrar el certificado de defunción? Bueno, debe estar instalado en las computadoras, que se va a utilizar esta plataforma, es el refirma invoker de RENIE. Con esto, o este software, ¿qué es lo que va a permitir la firma, principalmente la firma digital, ¿no? Con esto es que se va a firmar el certificado de forma digital. ¿Qué es lo que se requiere también para ingresar a esta plataforma con este nuevo fortalecimiento, con esta actualización del SINADEV? Es que ahora, como se va a utilizar el DNI electrónico, que es una tarjeta inteligente, vamos a tener que utilizar una lectora de tarjeta inteligente. Y así también puede ser necesaria la instalación del controlador de la lectora. Sin embargo, el controlador de la lectora, bueno, puede estar incluso ahora ya instalado dentro de la lectora. Se conecta al USB de la computadora y automáticamente se instala. De no ser así, igual se puede ahora también hacer o descargar a través del internet, de acuerdo a las especificaciones de la lectora, ¿no? Pero si es de, aparte que venga el sistema, bueno, también se puede instalar, ¿no? Y con respecto, bueno, a esta parte ya técnica, el otro paso es entender, acá les dejo el digno, de ingresar al sistema, en este caso este es el enlace, para la plataforma del sistema de registro de hechos vitales. Entonces, se ingresó a la plataforma y para poder acceder se va a realizar la siguiente forma, ¿no? Se accede seleccionando DNI electrónico y se ingresa con DNI electrónico. Se presiona en el botón ingresar con DNI electrónico para que pueda acceder al sistema. Antes de acceder al sistema, le va a aparecer esta ventana de ID Perú. Esta ventana va a permitir la validación de ese DNI electrónico. El DNI electrónico va a tener que estar conectado a la lectora para poder validar eso. Entonces, esta validación da usted en continuar y va a pedirle que ingrese su PIN, la clave PIN, firma digital o el PIN simplemente, que es este número de seis u ocho dígitos, que se lo entrega la RENIE cuando usted le dan su DNI electrónico. Cuando le dan su DNI electrónico, le van a decir, digite tal, una serie de números, ese es su PIN, ese es su número, su clave PIN, su número PIN, su firma digital, ¿no? Entonces, con eso es con lo que va a ingresar y le va a pedir validar justamente en esta plataforma de ID Perú antes de ingresar al sistema de la plataforma, perdón, de registro de hechos vitales. Para el ingreso de esta plataforma tiene cinco intentos que puede utilizar para colocar su PIN, ¿ok? Otra cosa adicional del PIN es que este PIN es válido por cuatro años, ¿ok? Cada cuatro años se tiene que cambiar el PIN y el cambio o actualización de este número, de este número PIN, se hace todo a través de RENIEC y sí tiene un costo. Sin embargo, dentro de esos cuatro años, si usted olvida o no recuerda su número PIN, sí puede solicitar el cambio, puede solicitar actualizar este número PIN, ¿ok? Siempre y cuando esté dentro de ese rango de los años de vigencia de su clave PIN. Ok, dicho esto, entonces se ingresa con la clave PIN, valida y automáticamente ya le va a poder aparecer la plataforma de registro de hechos vitales. Una vez que ya tenemos esta plataforma, un ratito, si me permite poner el láser a casa. Entonces, mira, ves que ya puedes ingresar a los módulos, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a hablar de certificado de función general. Ya se puede acceder con el DNI electrónico y se puede firmar el certificado digital con el DNI electrónico. Entonces, vamos a darle clic al certificado de función, ingresamos y entonces pasamos al siguiente subproceso, ¿no? Que es el registro del certificado de función general en este caso. Entonces, le hemos dado clic, le hemos ingresado al módulo del registro del certificado de función general y le vamos a dar clic en registrar certificado de función, CD. Entonces, nos va a aparecer esta pantalla. En esta pantalla vamos a ver cuatro pestañas. Estas cuatro pestañas permiten datos del fallecido, que básicamente son la identificación del fallecido. Vamos a ver acá la pestaña de fallecimiento. Vamos a llenar o completar datos que corresponden al fallecimiento y datos que corresponden a la causa de defunción. Entender que la causa de defunción A es la causa directa, la que ocasionó el fallecimiento. La causa B, que pueden ser causas intermedias que condicionaron a que se desarrolle la causa A, que propició el fallecimiento, y la causa D, que correspondería a la causa básica, por la cual se desencadenó todo ese desenlace y ocasionó la causa, que se forme la causa directa y ocasionó la muerte, ¿no? Aparte de esto, no se ve acá en la ventana, tenemos otra parte que es de causas contribuyentes. En las causas contribuyentes puede también colocarse información adicional como patologías que correspondan o que pudieron haber tenido injerencia en que apareciera esta causa básica o que también pudieron haber sido condicionantes, ¿no? Por los años de que esta patología está, por el tema del medicamento, o algo que haya ocasionado y que haya sido debido a esta causa contribuyente, pero que no estaba relacionada directamente con la muerte. Entonces, una vez llenado todas las casillas de la pestaña de fallecimiento, pasamos a la siguiente pestaña, que es la pestaña de estadístico, ¿no? Entonces, una vez que se ha llenado esta pestaña de, o los datos de esta pestaña que corresponden a los datos del fallecido, pasamos a la siguiente, que corresponde a los datos o a las pestañas de todo lo que son los datos tanto del profesional que certifica la función como el lugar de registro, el lugar donde se está realizando el registro del certificado de función. Entonces, una vez que ya hemos llenado estos pasos, vamos a proceder, nos va a salir, perdón, esta ventana emergente que dice, ¿no? Verifica que los datos fallecidos están de acuerdo. Entonces, no, acá en este caso, en este ejemplo, es de este fallecido y corresponde a este profesional. Entonces, se le da aceptar y nos vuelve a salir otro mensaje emergente donde nos pide esta confirmación de que se está guardando los datos del certificado satisfactoriamente. Entonces, le damos aceptar que se ha guardado esos datos. Entonces, ya se puede visualizar, permite una previa visualización del certificado de función. Como vemos, también ha cambiado este certificado de función. Al incluirse la firma digital, ha cambiado el formato y acá es donde va a salir el espacio de la firma digital. Recuerda que ahorita hemos hecho solamente el registro, todavía no lo hemos firmado este documento. Adicional a ello, también aparece un código de QR en el que va a permitir una validación luego de esta firma digital, ¿no? Entonces, vemos que acá va a aparecer la firma del DNI y para ello, entonces, vamos a darle clic aquí, a firmar el documento. De momento, el certificado de función tiene dos partes, ¿no? Una que corresponde al certificado como tal, a este acta de certificado o este documento de certificado y a otra parte que está, que, bueno, está en un solo, en una sola hoja, pero son dos documentos distintos que el siguiente es este, el de, el de información estadística, ¿no? De, 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 de la defunción. Entonces, por, por lo tanto, para poder realizar la firma de este, de este certificado, vamos a tener que realizar dos, dos, dos veces este proceso que les voy a explicar cómo firmar digitalmente el, el certificado, ¿no? Entonces, vamos a dar clic en firmar y nos va, nos va a aparecer esto, ¿no? O sea, para poderle dar firma, ¿no? Lo que les decía, vamos a ver dos partes de este, de este documento. Bueno, que en realidad no son dos partes, sino que esto es lo que, lo que se le entrega al familiar, o sea, desde la tijera para arriba, ¿ok? Y esto es lo que se, lo que se entrega a las direcciones, a las direzas, a las jerezas, todo que es la información estadística para que pueda registrarse el, el, también esta, este, 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 ese certificado que ha sido emitido, ¿no? Entonces, entonces, en realidad son dos documentos, ¿ok? Y ya, entonces, como son dos documentos, se, se deben de firmar ambos. Vemos también el QR, que como les mencioné, es para una validación posterior, una vez firmado este documento, que ya les voy a enseñar en qué consiste también. Y, y bueno, entonces, vamos a ver cómo es que se realiza el siguiente proceso, que es firmar el certificado para la emisión del certificado de función. Entonces, abrimos el sistema que les había mencionado antes de ingresar. Debemos también tener este sistema ya instalado, que es el refirma invoker. Es el que va a permitir realizar la firma digital. Entonces, una vez ya cargado el firma, el componente, este software de refirma invoker, se descarga el documento en digital y procedemos al proceso de carga del, del certificado de función, ¿no? Entonces, vamos a seleccionar, o vamos a esperar que, que carguen los documentos para poder seleccionar el que se ha hecho. En este caso, se había emitido este documento, ¿sí? En, en la diapositiva anterior, como habíamos visto. Entonces, vamos a darle clic y seleccionar y damos a aceptar. Entonces, una vez que hemos seleccionado este documento, nos va a cargar el documento y va a, a, a seguir este paso para realizar la firma. Como vemos, es, es un paso, son pasos bastante sencillos, ¿no? Y aquí, en esta, para realizar ya esta parte de la firma digital, como les mencionaba, acá entra el PIN, es la firma digital, es el número PIN, es la clave PIN, es este número de seis u ocho dígitos con el que va a realizar o va, va a proceder a firmarse digitalmente el documento, en este caso el certificado de función, ¿ok? Ya, y aquí, para realizar esto, recordar que el, que el DNI, en este caso la tarjeta inteligente, debió estar con, debía estar conectada a la lectora, ¿ok? La lectora que les expliqué antes, que debía estar conectado a todo esto para poder realizar este proceso, ¿ok? Tanto para el acceso como para ahora, en este momento, de realizar la firma digital. Y una vez, pues, que se ha realizado esta firma, se emite el documento, envía el documento y, y, y nos indica la ventana emergente, nos confirma de que el proceso, pues, ya ha sido firmado correctamente el certificado. Entonces, pasamos nuevamente, recordar que lo vamos a hacer dos veces para poder firmar el documento, y pasamos a visor del documento y ya se puede visualizar esta firma, ¿no? Como vemos, ya está firmado digitalmente, es una, es una firma invisible y que, que acá ya nos indica, ¿no? Que, que ha sido firmado. Y acá es justamente donde vamos a ver esta validación, porque acá nos va a indicar cuando escaneamos este código, nos va a abrir una ventana donde valida que realmente es la persona que ha firmado ese documento, ¿no? Deben de corroborarse los nombres con la persona que está firmando este documento y con la serie del certificado de función. Ahora, acá, ojo, antes de, 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 de imprimir este documento, sería bueno que lo descarguen, ¿ok? Y le, y ya le dan clic en aceptar. Una vez que hayas descargado, imprimido, cuando, impreso, perdón, el documento, cuando descargues este documento, recuerda esta clave, o este número de serie, que es el número del certificado de función. Tenlo a la mano para que, cuando descargues este documento, coloques este, esta serie para que lo tengas siempre a la mano, cuando necesites enmendar o, en todo caso, anular, que ya vamos a ver ese, ese otro, otro proceso que corresponde a la anulación o, o modificación o, eh, algún tipo de corrección de, de la realización de este certificado de función. Entonces, bueno, le damos clic en aceptar y, y ya con esto completaríamos la fase de emisión del certificado de función. Hay otra fase que corresponde a la, a la anulación y eso sí nos lo detalla aquí en la directiva, ¿no? Es, recordar que esta es la directiva actual y esta es la directiva vigente, donde nos menciona, pues, justamente cuál es el proceso para, eh, para realizar todo este certificado, ¿no? Y, y principalmente, bueno, nos menciona que el objetivo justamente es establecer el procedimiento para la certificación de las defunciones que ocurre a nivel nacional y correspondiente al registro del sistema de información de defunciones y también nos indica, por ejemplo, que el MINSA va a ser el responsable de gestionar las altas y bajas de los usuarios. Así también define a un usuario del SINADEV. Este usuario del SINADEV es, eh, va a ser todo personal de salud que tenga, que sea autorizado para realizar este certificado de función, además de el personal de, eh, que se encarga de administrar tanto los, los usuarios y las contraseñas, también como el que se va a encargar de hacer la digitalización, en este caso, de los certificados que han sido emitidos manualmente o físicamente. ¿Por qué? Va a haber, eh, van a haber certificados que se realicen de forma manual y física. Sí, también nos contempla la directiva en qué casos van a realizarse de forma manual o de forma física, ¿no? Entonces, vamos a ver, bueno, principalmente acá nos indica que los médicos cirujanos son los, eh, o personal autorizado para realizar el certificado de función general o fetal. Sin embargo, también nos menciona que el obstetra puede realizar el certificado de defunción fetal. En cuanto a la certificación de defunción, bueno, esta va a ser realizada por el médico tratante y de no ser posible por el médico que atendió al usuario de salud antes de su fallecimiento. Y el médico designado por el establecimiento de salud en el que ocurre el fallecimiento de la persona y el médico que realiza la necropsia o incluso el médico legista que practica la necropsia médico-legal. Ok, eh, menciona también que no se debe registrar como causa de defunción general a los diagnósticos de paro cardíaco o paro respiratorio o muerte cerebral. Como causa de defunción. Bueno, también nos indica sobre la certificación de defunción en qué casos va a realizarse. Esta va a ser de forma obligatoria siempre y cuando sea a partir de las 22 semanas de gestación o cuando el feto tiene un peso mayor o igual a 500 gramos. Bueno, esta, en realidad, esta, si no cumple estos criterios, si es menor de 22 semanas o si el peso es menor de 500 gramos, podría pedir a solicitud el certificado de defunción para otros temas, pero no es obligatorio. Es obligatorio, sí, para que pueda realizarse la exhumación de, en este caso, del feto, ¿no? Sin embargo, cuando no cumple con los criterios, también tener en cuenta que no impide que se le entreguen los restos humanos a la gestante o a sus familiares directos, ¿ok? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Sobre la obligatoriedad, todo certificado de defunción general y fetal es obligatorio y la emisión de defunción es gratuita. ¿Por qué menciona esto en la directiva? Porque es un procedimiento a seguir para poder realizar el acta de defunción. Entonces, necesitamos o se requiere que se tomen en cuenta justamente esta obligatoriedad, ¿no? Del certificado y de la gratuidad del certificado de defunción. Sin embargo, los costos que puedan ser adicionales a realizar este proceso no los incluye en el tema de, en esta, en esta, en esta componente, ¿no? Bueno, ¿qué otros datos así también que se debe saber? Bueno, que cuando es por causa o muerte por causa externa, se debe comunicar al Ministerio de, al Ministerio Público y este, el cadáver debe ser derivado de un tanforo en las unidades médico-legistas, ¿ok? Bueno, con respecto a la muerte intra-institucional, menciona que si una persona fallece en un establecimiento antes de las 24 horas, debe de, de ser, de haber sido admitida y no se conoce la, la causa de muerte, debe ser trasladada a un tanforo o a la unidad médico-legista para realizar el certificado de defunción por la necropsia médico-legal, ¿no? En este caso, el médico-legista. Y de ocurrir una muerte extra-institucional, aquí también nos menciona, que por ejemplo, si una persona fallece de causa natural en su domicilio antes de las 48 horas de haber sido de alta, aquí le corresponde al médico-tratante, al médico de turno o al médico de emergencia que realiza justamente esa certificación, ¿ok? Y incluso, excepcionalmente, por causa justificada, el director o jefe del establecimiento puede disponer para designar a un médico que se realice este certificado de defunción, siempre y cuando cumpla con estos criterios. ¿Qué más se debe saber acerca del certificado de defunción? Bueno, que en caso que ya se cuente con un certificado de defunción o acta de defunción, no se debe de emitir otro certificado de defunción. Y todo lo contrario, se debe comunicar al Ministerio Público. Ante las personas no identificadas, se menciona que no se debe tampoco realizar un certificado de defunción y se debe comunicar al Ministerio Público. Incluso si hay sospechas o que no coinciden datos consignados o en los documentos de identidad o en el carnet de extranjería o con el documento, algún documento autorizado, o incluso con las características del fallecido. Si no se sospecha de que los datos no coinciden, tampoco se recomienda realizar un certificado de defunción y en todo caso comunicar al Ministerio Público. Ahora, sobre el formulario en papel, bueno, solamente en las áreas y condiciones técnicas se puede realizar justamente este certificado de forma física. ¿A qué se refiere esto? Donde pues no haya internet, en zonas donde no se vean muy alejadas o donde no tengan el espacio o la tecnología para realizar el certificado de forma digital. Bueno, y justamente el último proceso que era con respecto a la rectificación y anulación del certificado de defunción. Menciona que aquí vamos a poder realizar, enmendar justamente estos errores, pero hay dos grandes grupos. Una, primero va a ser si es que el documento no ha sido firmado. Si el documento no ha sido firmado, usted puede cambiar, puede editar, puede modificar y puede solucionar cualquier tipo de error que hayan cometido en ese certificado, siempre y cuando no ha sido firmado. Ahora, ¿qué pasa si ya ha sido firmado? Ya la rectificación no podría hacerse. Se va a tener que proceder a una anulación del certificado de defunción. Ahora, esta anulación del certificado de defunción, también tenemos que tener en cuenta dos cosas. Si es que el certificado de defunción todavía no tiene una acta de defunción, o si el certificado de defunción ya generó una acta de defunción. Ahora, si ya se ha generado una acta de defunción, va a seguir otro proceso. Sin embargo, si todavía no se ha generado una acta de defunción, la anulación es posible. Se debe notificar por correo. Yo les voy a dejar también los datos del correo a quien deben enviar para solicitar la anulación del certificado de defunción. Y bueno, esta anulación, que lo van a hacer también por el sistema, les va a notificar y les va a indicar ya cuándo el certificado ya ha sido anulado y pueden proceder a realizar otro certificado de defunción. En todo caso, que el certificado haya sido anulado por algún dato o por algún tipo de error en el certificado. Entonces, se procederá a enmendar con la realización de otro certificado de defunción. Ahora, ¿qué pasa para anular un certificado de defunción cuando ya tiene un acta de defunción? Aquí la anulación ya no es posible. Acá lo que se debe realizar es un documento en el cual se debe constatar lo siguiente, el número del certificado de defunción, el que les dije, este número que sale en la barra. Por eso siempre, cuando descarguen, guarden o tengan en la mano ese número con el que van a poder realizar las anulaciones, los errores y todos los procesos siguientes. Y uno de estos es la anulación. Indicar justamente el motivo del error, indicar también la evaluación y debe estar firmado y sellado este documento por el médico o director o jefe del establecimiento. Incluso sugieren que este documento sea legalizado en una notaría. Y una vez que se ha presentado la solicitud, ya queda esperar hasta que no se nos indique que el acta de defunción ya ha sido anulado y que posteriormente a esa eliminación del acta o anulación del acta de defunción se procederá a anular el certificado de defunción. Entonces acá ya entendemos que hay dos pasos. Primero es anular el acta de defunción, luego anular el certificado y posteriormente ya a realizar otro certificado de defunción. Y bueno, ¿qué nos dice también de la directiva sobre las disposiciones finales? Bueno, que la expedición de los certificados de defunción general y fetal a través del SINAVE, bueno, han sido justamente o han tenido vigencia hasta el 30 de abril. En una segunda disposición, también nos menciona que a partir del 1 de mayo, pues toda emisión de certificado de defunción debe ser emitido únicamente con DNI electrónico y firmado digitalmente. Para el caso del certificado de defunción general, el certificado de defunción fetal entiendo que todavía la plataforma aún está en desarrollo. Y la tercera disposición, la expedición de los certificados de defunción general y fetal manuales se justifica únicamente en los casos que no existan condiciones técnicas, como les mencionaba, que no haya tampoco la condición tecnológica para que pueda permitir que el certificado sea emitido digitalmente o por fallas o incluso porque también se va el sistema, pues no va a permitir la realización del certificado digital, entonces se tendrá que realizar de forma manual. Bueno, acá está la mesa de ayuda, el contacto, acá el correo en el que se van a poder, por ejemplo, acá, ¿qué acciones o qué funciones se podría hacer? Para solicitor de creación de usuario, las capacitaciones, la asistencia técnica en monitoreo, y también para informar sobre la anulación, ¿no? Ahí también se va a comunicar a través del correo. Entender también que estos números, aquí mencionan justamente, es del lunes a viernes, tengo entendido, permiten también la asistencia técnica y algunos otros inconvenientes o problemas que se tenga para el acceso o el ingreso o el registro de este certificado de defunción. Bueno, algunos enlaces donde ya pueden encontrar la información o análisis o información estadística, ¿no? Se puede hacer desde el mismo sistema en la plataforma del registro de hechos digitales en el módulo de reportes, pero sí, pero aquí solamente van a poder acceder a su información estadística del usuario, ¿no? Sin embargo, si se quiere obtener más información o información a nivel nacional y general, lo pueden hacer a través del reunis, aquí permite una pestaña donde dice mortalidad y acá se registra el registro de SINADEF o tasas de mortalidad y las defunciones registradas. Aquí pueden encontrar mayor información sobre todos los registros que se han realizado, por eso es importante que ustedes como personal de salud apoyen y soporten toda esta información a través de realizar adecuadamente los registros para que se pueda tener una data también más precisa a este nivel, ¿no? Porque cuando se carga o se consolidan estos datos va a ser toda la información que como personal de salud se registra, ¿no? A través de este sistema del registro de hechos vitales. Bueno, este es uno de los comunicados que se realizó antes de la campaña para el DNI electrónico. Si aún todavía no se ha, no han podido tramitar un DNI electrónico, pueden incluso hacerlo hasta la fecha en la RENIEC. Puede solicitar o puede solicitar también pueden atenderlo de forma preferencial presentando su carnet de colegio médico. Y bueno, esto sería todo con respecto a lo que estuvimos en la capacitación. Acá también fue en la capacitación para el fortalecimiento del SINADEF. Nos explicaron justamente casi todo lo que he venido yo a de alguna forma consolidar toda esa información. Y bueno, acá también una foto de la Junta Actual de la Asociación Nacional de Médicos Residentes de la cual también formó parte, ¿no? Y bueno, eso sería todo.